Si usted es amante del pan, la siguiente noticia que le contaremos no será mucho de su agrado porque podría encarecer en los próximos días, ya que representantes de 200 panaderías de Managua están valorando incrementar a dos córdobas el precio del pan por alza en materia prima, principalmente en aceite y endulzantes. Pero te lo puedo decir que desde noviembre hasta la fecha, por ejemplo, la grasa subió de 400 córdobas a 800, estamos hablando de un 100%. El balde de aceite lo comprábamos a 500 córdobas o vale 1.050. O sea, te imaginas cómo son esos golpes, o sea, son bien bruscos. Y el pan siempre sigue valiendo un córdoba. Ahorita nos hemos reunido porque estamos viendo de qué manera vamos a sobrellevar estas alzas. Nosotros ya no queremos seguir afectando al consumidor de alguna manera de subirle el precio al pan, pero es que ya no nos queda de otra. O sea, tenemos 30 años de que este pan vale un córdoba y hace 30 años la harina valía 200 córdobas, hoy vale 900. Entonces, esos insumos, toditos han subido, antes subían 10 córdobas, ahora subían 100 córdobas, 200 córdobas. El aceite, antes subía 50 pesos, ahora subió 500 córdobas el bidón. Entonces, eso es lo que los tiene nosotros afectados. Y entonces, en las panerías, que tal vez teníamos 30 trabajadores, ¿qué ha ido pasando? Hemos ido retirando, de uno en uno, de uno en uno, y unos que ya quedaron con 10, los que tenían 30 quedaron con 10, los que tenían 10 quedaron con 4, y así hemos estado sobreviviendo ya. Hemos estado bien. Y lo que nos falta es todavía, porque estas alzas no terminan, si llevamos 17 semanas de alza de gasolina, y si seguimos así, sigue subiendo todo. ¡Gracias!